Urgente. Biden visitará Puerto Rico y Florida. Amigos, la portavoz de la Casa Blanca, Kerin Jampier, anunció el viaje en un comunicado el sábado por la noche, después de días de expectativas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill, visitarán Puerto Rico el próximo lunes y viajarán el miércoles al estado de Florida para evaluar sobre el terreno los daños causados por el huracán Ian. Biden ya había adelantado esta semana que tenía intención de viajar a Puerto Rico, pero no había concretado una fecha, y además dijo que tenía intención de reunirse en Florida con el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, que suena como posible candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024. La Casa Blanca no dio detalles sobre las localidades que visitará el mandatario o con quien tiene previsto reunirse. Ian, ya convertido en ciclón post-tropical, dejó este sábado fuertes lluvias a su paso por Carolina del Norte y se espera continúe su trayecto por Virginia, en lo que son los últimos estertores de un recorrido de destrucción por el sureste de Estados Unidos, con al menos 53 muertos. De acuerdo con la Comisión de Forenses Médicos de Florida, hasta este sábado se habían reportado 53 decesos por Ian, el mayor número de ellos en el condado Lee, en la costa suroeste de este estado, la zona más impactada y por donde el huracán tocó tierra el pasado miércoles con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Por su parte, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, informó hoy que se han registrado por el momento cuatro decesos, tres de ellos por accidentes en vehículos ocurridos el viernes a causa de las condiciones meteorológicas producidas por Ian, que ese día tocó tierra en la vecina Carolina del Sur y poco después se degradó a ciclón posttropical. En ese estado no se han reportado decesos, según dijo hoy su gobernador, Henry MC Master, quien dijo que la electricidad se ha restablecido casi en su totalidad. En Florida por el contrario, la historia es muy diferente, tres días después del impacto del ciclón, aún permanecen en refugios levantados por las autoridades más de 10 mil personas. Uno de los que sobrevivieron a Ian fue George Lutti, residente del parque móvil Oyster Bay, en la isla San Carlos, la cual forma parte de Fort Mears Beach. Mis amigos, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.